Ok mi gente, aquí de nuevo en mi cocina, mi cocina dominicana con mucho orgullo, como me dijo una que comentó, que le encantaba ese comentario mío. Claro que sí, porque estoy orgullosa de mi tierra dominicana, toda mi gente. Ok, hoy a ustedes les voy a traer lo que es un espagueti a estilo dominicano. Ok, vamos acá a presentarles los ingredientes, tenemos acá media libra de espagueti, voy a usar un tomate también, usted puede usar el tomate pequeño, yo voy a usar un tomate grande picadito, un cuarto de cebolla, un poquito de ajo rojo, perdón de ajo no, de ají, ají rojo y ají amarillo. Ok, tenía el ajo en mente y aquí está el ajo. También tenemos el cilantro que le da un rico sabor, tenemos la pimienta, orégano, todo eso al gusto, como usted quiera. También tenemos la sal, la pasta de tomate, aquí yo voy a usar de esta latita pequeña, voy a usar media, media latita, para media libra de espagueti. Ok, tenemos acá también el queso cheddar, que le da un rico sabor, me encanta echarle queso y el aceite. Ok, miren acá que ya yo eché los espaguetis en el caldero, la media libra de espagueti. Ahí usted lo deja hasta que se ablande, le echa un poquito de sal y lo deja ahí hasta que estén blanditos, a su gusto también. Algunos le gustan un poquito duro, otros le gustan más blanditos, ok, ahí lo dejamos hasta que usted crea que estén listos. Ok, mis amigos, miren lo que se va ablandando los espaguetis, vamos a picar el sazón, ok. Vamos a ir rindiendo el tiempo, para que ustedes vean, ustedes lo parten así, en cuadritos, tengan cuidado con no cortarse, usen una, por lo menos a mí me gusta usar una tabla para picar, pero eso es cada quien lo hace a su manera, ok, lo pica rapidito, en cuadritos, los ajíes, también la cebolla. Hace lo mismo, lo pica en cuadritos, ok. Vuelvelas, puede hacer asar, si ve que, que quedan un poquito grandes, vuelvelo, importante que quede en cuadritos, no importa el tamaño, cuadritos, ok. Ok, ahora vamos con el tomate. Miren que fácil es todo esto, ya cuando usted tiene la experiencia, lo hace más rápido, todo es cuestión de práctica. Ok, el ajo, como es pequeño, usted puede hacerle así, picarlo. También lo puede majar un poquito, como dicen en mi país, machacar con un pilón, o con lo que usted quiera, machacador. Pero yo, yo lo prefiero partir así, pequeñito, en cuadritos, más fácil para mí, ok. Como quiera va a dar el gusto que el ajo hace, todo puede ir junto, porque todo se lo voy a echar junto más tarde, ok. Entonces vamos a esperar, hasta que se ablandan los cepaguetes, ok. Ok, miren acá, ya están los cepagueres, miren acá, los dejé acá en este sartén, con la misma agua que estaba ahí viendo, ok. Le dejo un poquito de agua, para que luego de sazonarlo, eche ahí con todo y agua, ok. Vamos a empezar, para que ustedes chequen bien, miren acá, echamos, aquí es, ok. Quedamos juntos, echamos también los tomates y el ajo. Le echamos un poquito, le echamos un poquito de orégano a gusto de ustedes. Y un poquito de pimienta, al gusto, ok. Nos movemos. Y lo rico que está quedando este espagueti, y huelen riquísimo también. Vamos a echarle cilantro. Ok. Salsa. La media latita de salsa. Son unos espagueti con salsa, ok, a estilo dominicano. Aquí no puede hacer, aquí se hacen sin salsa. Yo después les voy a mostrar otros en salsa, solo con leche y solo así, otras cosas más. Hoy estamos con los espagueti, con salsa. Ok, luego que está ahí sostiendo un poquito. Echamos un poquito de queso, cheda, a gusto de usted. Yo solo le echo, no tanto, solo para que le dé el sabor. También a su gusto, ok. Mmm, que rico huele esto. Miren, que cosa más linda. Ahora vamos a coger los espaguetis, ok. Cuidado, si se me cabe. Tenga cuidado que las cosas en la cocina siempre están calientes. Ok. Se mueve bien. Miren, que delicia. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo ahí por uno, uno más o menos tres minutos para que cojan bien el sazoncito y se terminen bien de cocinar, ok. Ok, miren acá, ya están listos los espaguetis. Miren qué delicia. Para todos ustedes con mucho cariño, ok. Cariño, me gusta hacer todo para ustedes con amor. Me encanta cocinar con amor para que todo me quede muy bien, ok. Miren acá. Miren qué rico está esto. Usted lo puede acompañar de aguacate, lo que usted desee. Hoy yo voy a comer con aguacate y está rico el espagueti, ok. Pues espero le haya gustado. Por favor comenten. Me encanta escuchar sus comentarios para ver cómo van todas mis recetas. Likes. Suscribirse. Ya saben, compartan con sus amigos todos los contactos y muchas gracias.